Yeah, yeah, yeah Increíble, eh, el arranque Increíble el arranque, vamos Estabular 5 mida, 5 mida ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí que he grabado, Chad Que más hasta que se ha grabado Fue grabado cuando fue la Red Bull Internacional y ya está Estaba ese problema Más hasta que se ha grabado Disfruten del freestyle Supongo que fue después de la Red Bull Después de que ganara la Red Bull este Chuty Óptimo Otra, bro Yeah Bueno, la gente se queja mucho por todo Ay, me da ansiedad ¿Qué más te da, tío? Solo uno quedará con vida Pero bueno Le voy a presentar a los encargados Muchas gracias para el Reycita Muchas gracias porque lo que estáis Te voy a hacer su followcito por ahí Pues a la partida, hermano Hombre, que grande Muchas, muchas gracias Ole, ole, ole Ole los caracoles Sergiño, genio Hombre, Zetarosco ¿Qué dices son mil bits? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo está el número uno de este canal, tío? Hombre, Zetarosco Razón emorado en el cheteí para Zetarosco, papá Grande, los Raiders Muchas gracias, eh Muchas gracias a toda la gente del Juanan también ahí Gracias por los polos, Vicente Adri, ese prime Genio Brrr El duro duro, cabrón Y se grabó en Colombia Maritea Agocas y Amnea Y ahora El último de los integrantes del jurado Maritea 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 Wow De eso es de lo que estoy hablando Ahora vamos con el siguiente Una leyenda muy joven Pero ya ha marcado precedentes En el movimiento del freestyle Desde Asturias Desde España Recibamos como se merece Cacio Garguetid Perro ratón Por eso fue el ser humano Por eso fue el ser humano Pero ya no es como su szer naar El rey Ay, si se tomara que andis roando Vamos a ver Los quράs Liam ¿Pero gatón? Sí Me apetece ver el pal de rimas Pal de rima con los giguillos Activó los giguillos Argentina, clase fina, ande Mecha, están lindos los PNGs, ¿no? Yo solo pido, a diferencia de la primera, de la primera Red Bull 5 Vidas, que haya un poquito más de freestyle, bueno, un poquito bastante, por favor. Por cierto, ¿me quedo aquí o me pongo aquí? ¿Cómo lo veis? Aquí está guapo, ¿no? Oh, oh, te pones ahí, oh, está guapo, ¿no? Está guapo, ¿no? El siguiente participante es otra leyenda de leyendas. Encuesta, encuesta, o gusta así o pongo el overlay, con overlay o sin overlay. Mira, ese sí viene de YouTube. Este sí viene de YouTube. El Freddy, sí, porque ha tardado en hacerse la cuenta. Sin overlay. Sin overlay. Oye, vaya bajada de birra y te he tenido ahora, ¿no? Hostia, no veas. Claro, pero no puedo subir los bits ahora. Y ahora, el último de los integrantes. Viene directo. ¿Desde la perla de dónde? Se ve a 360, hombre. Tanto como 360, no. Pero sí que es verdad que se ve un poco aquí, ¿eh? Dicen que una de sus habilidades es ser la boca de muchos. Pero no sé por qué se ve así, ¿eh? A ver, automáticamente. Veo un poco para el orto, ¿eh? Pero tanto como 360, ¿no, hombre? A ver, me pongo aquí. Bueno, un aplauso para todos, por favor. Fuerte el aplauso. Si está en 4K, bro. A ver. Es que, bro, YouTube está último. Bro, ¿por qué va tan mal YouTube últimamente, tío? ¿Me explicas? Les cuento rápido. Solo uno de ellos levantará ese trofeo, ¿ok? Solo uno de ellos. Yo lo veo fino, ¿no? No nos llamen, nosotros los llamamos. Bueno, les voy a contar rápido cómo es esto. Yo voy a tener una bolsa con los nombres de los integrantes. Ah, YouTube últimamente está malísimo, ¿no? El primero decide dónde posicionarse. Puede ser aquí. Un cerco aquí, ¿se vería bien? ¿Ok? Así, sucesivamente, se van a ir ubicando. ¡Ojo! El primero que está aquí es el que defiende. El que viene es el que va a desafiar, ¿ok? El MC que viene a desafiar va a escoger un ritmo. Tenemos siete ritmos que están ahí etiquetados. ¡Loco! ¿Qué dice mi hermano? Dicelo ahí. Lo hace de maravillosa para el Zetar Oscar, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, elige su ritmo. Tienen cuatro entradas. Yo creo que es cosa del stream last ya, ¿eh? También lo que lo pide revisitar. Mañana me paso al OBS. Cien por mañana. Si cerco está aquí, responde cuatro entradas. Obviamente, cerco le da un palizón. Sí, mañana trataré de emudarme al OBS, tío. Lástimosamente. Va y se forma, ¿ok? Va y se forma. El PC no es porque cambiamos la RAM y todo el rollo. Eso lo vamos a averiguar más adelante. Pero sí, últimamente YouTube va muy mal. Un comodín. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con este comodín? Bueno, cada MC tiene una oportunidad de sacar el comodín. Cuando lo utilicen, pueden cambiar el ritmo. Es decir, van a invertir el orden. Entonces, si yo estoy aquí defendiendo y llega Chuty, él podría cambiar ese comodín. Entonces, él escoge el ritmo, él defiende y yo ataco. ¿Está claro, MCs? O sea, que tengo que quitar el adblock también, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos listos, ¿no? Sónico, ¿tú estás listo? Ok, a ver. Ahora sí que estoy viendo bien el directo, pero tiene alguna bajada de B-Rate, ¿eh? Mi mano es santa, así que no creen que voy a hacer ningún tipo de... Tiene una bajada de B-Rate bastante importante. Se nota, se nota que he tocado también los beats. Ok, vamos con el primero, ¿están listos? No pasa nada. Tiramos este directo para adelante y ya para mañana lo ponemos bien, ¿sabes? Gracias, Miguel, por el prime. Y eso que soy mexicano, ¿eh? ¿Dónde te vas a ubicar? Ok. ¡Rapter! ¿Dónde, dónde? Ok, estrategia, estrategia. ¡Mecha! ¡Chuti! ¡Chuti! Y damos fe en la legalidad. Aquí está el cartelón de Jotas. Bueno, creo que estamos listos, ¿no? ¿Están listos? ¿Está claro? ¡Joyker! Toma tu posición. Ok, Jota. El saludo esencial ante todo. La camaradería. Ok, Pumba. Jota escoge el Pumba. A ver, súbele un poquito la pista, por favor, aquí a mi hierro, hermano. No, 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 no. Chau! Pero macam Balboacher Prime. ¡ixa! Los guapos, así los reparto Dime que lo mato y yo lo mato de inmediato Este pa' mí es un novato Mucho perro, pa' tan poco ato Ya no sabe, vamos arriba en la casa ¿Cómo están mis causas? ¿Cómo están los paisas? Dice que con una entrada a este le alcanza Pues desde la primera todos te gritan ¡Ya basta! No lo entiende, qué pesado Por supuesto lo asesino, esto no es más complicado Dice de mi flow que no está muy pesado En espacios sin gravedad, todo está igualado Es la primera ley de Newton En la segunda se va a caer este puto Que con mi vida acaba de terminar Papito, pues es el sueño, esto acaba de empezar ¡Un cerrado! Para mí de Jota Y hoy que se lo tira, parece que es al azar Él dice más o menos, claro que no le va a gustar Pues le acabo de pasar por encima con puro rap Para mí de Jota Lo primero Vengan acá, vengan acá chicos Ven acá Ok, estamos listos, jurado El veredicto en 3, 2, 1 Jota Ok, tienes que eliminar una vida Una vida Sí, lo sé, lo sé Ibai en Englis, lo sé, lo sé He bajado mucho el B-Rate porque me está dando problemas también Pero a ver, no se ve como 3,60 Pero sí que tiene una calidad un poco equis Es un 1,080 bastante falseado Ya se ve bien Pero se nota el B-Rate hasta abajo Pero bueno, ya lo solucionaré No os preocupéis No os preocupéis que mañana me mudo al OBS O sea, Rafa Marip No eres el mejor Ni eres el tropa Yo quería una fat N No la little jota Porque sé que se la aplica Le dejo las rimas Siempre, siempre más las complica Yo sé que eres el de la verga chiquita No eres el pijota Eres el pijita Te conocemos los de Ya no tiene el nivel Tampoco el R-A-P Con esos lentes Qué bonitos se te ven Son los rock Son los rock Me llaman Chiclope 5B Como este mi pez Hoy me ha desbaratado lo que este fue Porque no te quieren No entendiste No te votan por lo que eres Y no por lo que fuiste Ya basta, maldito pedazo de idiota Si tú sabes que hoy día te derrumba a J Él quiso a Fa-N y le trajo en a J Yo quiero al asesino y me traiga a su mascota Maricón sabes que es su mariquita J en la tarima viene y te finiquita Dice que yo tengo una finita Pero su flaca siempre me necesita Loco sabes que yo a ti te derroto Con este freestyle la haces como que te espioto Con el rock maritea me da su voto Asesino ley un kiss pero ahora tú das otro Última Dice que yo estoy loco Camarada que paso vive Tú sabes que yo te dejo en cuerpo Dice que tú miras con mi lentes como ciclo P Esta es una derrota en HD Tiempo Dice falta Ruido, 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 colombia Dame ruido, dame ruido DJ muchachos Veredicto el jurado A la cuenta de 3, 2, 1 RAPTER Ok, RAPTER Bueno Vale Toma tu posición defendiendo Ahora Chuty Vale Supongo Supongo, bro Madre mía Madre mía La que le va a meter el chuty al RAPTER en electrónica Madre mía La que le va a meter La que le va a meter el premigo Funciona con esta base Uy, cabrón Lleva Lleva Y yo Ya lo sabes Yo vengo y te enseño Que modales Por eso yo le pundo Yo ya le hundo Yo soy campeón del mundo En las instrumentales Piensas que me ganas Pero tú no te compares Hoy yo te gano Y todo el mundo lo sabe Nos debimos en las internacionales ¿Quién ha faltado hoy? Para que metan al RAPTER No lo entiendo Va a saber que es una locura Verás como le pongo Y no me pones censura Me pones a que verás Que soy el único Que pilla el instrumento Y encima te meto una estructura Última Esto es como Monserrate Pero encima metiendo cordura Porque todos los que son turistas Hoy pierde contra las nuras Tú no tienes la razón Ni siquiera este propensado Y ya está ¡Ja, ja, ja! Pero en la pantalla No te doy la razón Que quien mierda faltaba En el escenario Que breadbull A mí me invitó Hermano Ya conseguiste un cinturón Ya puedes sentarte En la misma mesa que yo ¿Cómo le cree? ¿Cómo se cree? Pensaba que lo podía generar Que podías venir a ranchar Que podía generar Que posible podías festejar Hermano Lo llevamos a la disco Y no supo perrear Lo vimos al Sergio Y hasta el urco se mueve más ¿Cómo, cómo? Pensabas Que tú siempre la clavabas Me quedaba una No es como tu semifinal Que no contestabas ¿Cómo mierda pensabas Que este cabrón Mi campeonato Cuando le da risa Prefiero ser un campeón De pantalla verde A ser uno Que no improvisa Tiene el cierre Tiene el cierre Tiene el cierre Vengan a su posición Chuty 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 El único que puede sacar Real Bueno, en una batalla tan corta Cualquier cosa puede pasar Pero el único que puede sacarlo En verdad, en verdad Es el Mecha ¿Sabes? Van a perrear hasta abajo Van a perrear hasta abajo ¿Qué? ¿Sí? Vamos a ver si es cierto Esa mano al aire Esa mano al aire Esto es cinco vidas Esta es una noche de fiesta ¿Y J? ¿Y J? Bueno, depende Depende de muchas cosas Pero tiene más porcentaje de probabilidades Mecha que J ¡Uno! 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 ¡Soy el único improvisador Vamos a trajardear fuera, eh! ¡Uno! ¡Dime amigo! ¡Dime amigo! ¡Eso sabes! ¡No hay que tiro! ¡Oye al mental arricido! Esto es dejar huellas No tus pasos prohibidos ¡Uno! 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 A ver quién saca ahora a este tío de ahí, bro A ver A ver quién saca a este tío de ahí ahora Es que a ver quién coño lo saca de ahí Oye, oye 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 Hermano ¿Me tengo que quitar el puto adblock, en serio, tío? ¿O te voy a bajar la calidad? ¿Esto qué es, tío? De verdad, hermano Lo mal que funciona YouTube, tío Lo mal que funciona YouTube, bro Vamos a ver, chavales Ni es el internet Ni es el PC ¿Por qué no? ¿Qué ritmo vas a utilizar para esa cara chuti? Espérate, que lo quito por otro lado Espérate Ok Incógnito Vamos a ver qué tiene Sónico ¿Están listos para esto? ¿Están listos? ¿Están listos, Joiker? Todo el mundo con la mano arriba Oh, 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 oh Qué mal va YouTube, tío Qué mal va YouTube, hermano Uno Lo mato sobre del beat Cerco tú déjalo aquí Lo acá lo va a hacer muy bien Seguro que sale clean Que el beat es incógnito Pero yo escucho el beat Y el único incógnito es que haces aquí Porque tú no tienes flow Hay que escucharte, nota y show Y el calor monta sobre slow Yo te puedo dar un toal que no escuchas Como en un querido Que no puede hacerlo al sello Y por eso dice que no, 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 no El calor paró, destacó Yo estoy con el tónico El beat ya reventó Porque llegó un pato lo que ya sabes lo que pasó El mexicano le apunte Y a Chuti ya lo mató Ya ha perdido O sea, no ha abierto en la boca a Chuti Y ya ha perdido, bro Ya ha perdido, bro O sea, ya ha perdido Y oíker, bro Qué cojones What the fuck, bro Es que qué le dices a Chuti, ¿no? Vaya paseo Esa está que quiera, Chuti O sea, esto es hasta que quiera Chuti O sea, esto es hasta que quiera él Cuando se canse y se sentará Es que a este tipo de eventos no lo tienen que traer, hermano Está muy desparejo No va a perder ninguna vida, bro Esa es la pela, bro ¿Ves? Y todos usan la del reggaetón para sacarlo, ¿verdad? Ok Le vas a enseñar cómo se perrean Apájame la luz Sí Ok Pon esa mano arriba Zumba Colombia X, A, J Ya, 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 ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 3, 2, 1 J ¿Qué pasó? ¡Qué pasó? ¡Qué pasó! Cuando come el sonico, combino yo el sonido Yo también le meto los pasos prohibidos Como un fukinío, porque saben que de todo aprendido Las calles de Bogotá, yo el más bandido Él no le pega como yo le pego siempre al sonido Su poder conmigo está reducido ¿Entienden lo que dicen tus oídos? En el ritmo de perreo, tú estás perdido Yo no estoy perdido, yo estoy aquí Con los pasos que trajo él de Madrid El reggaetón está muy hecho pa' ti Pero no es el dejanos en paz a Karolchín No me gana campeón idiota Salgo con el ritmo que se nota Me dicen me está pegando porque el chuti me azota Primero apago la mesa y luego me marco una jota No me gana campeón Sabe que yo soy el mejor Tú dices que bebes orinas, eso es cierto En tu videoclip eres como John Brick en medio del desierto Ah, el chuti me lo, ok Salvo el que tú no me iguala Piensa que es mejor, no hay más drama Otra vida menos jota, intentalo mañana ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! No tienes sentido No tienes sentido No va a perder ninguna No va a perder ninguna Pero va a ser así todo el rato, bro No es cinco vidas Es ver quién puede ganarle una vida a chuti La vida, la vida, hermano ¿Se la quieres perdonar? Ok Ya me da, va a ganar a todos O sea, no va a salir ¿Cuánto tiempo vas a desafiar a chuti? Es que no va a salir de ahí, bro Ya me pongas reggaetón, güey, por favor 808 Sí, vámonos Sí, abajo, aquí abajo Venimos a divertirnos, chiques, madre Eso, ok Que salgan rápida, hijo de puta Que salgan rápida Siempre no Vámonos Está igual Si las rápidas también Es que el problema con chuti Es que le da igual el beat que le pongan Lo va a subir bien igual Rápido, lento Boom, bap Da igual A nivel batallerístico Tiene un flow perfecto O sea, es que da igual Es que da igual Eh, eh Eh, eh Es que da igual Eh, eh Cuando le pones un trap Y te lo va a subir igual En tres Dos Uno Y ahora qué va a pasar Si yo estaba enamorado De como el Joto en las rimas bailaba Porque se nota que tú improvisabas Y toda la gente se me alegraba Y por eso cuando votaron Nos quedamos con cara de la chingada Y ya estamos cansados De esta dictadura forzada Como para lo que traje Esto es un peaje El que le voy a cobrar Porque va a enterarse De lo que yo siempre ya le traje Puede ser un campeón Pero manchar esa imagen Si el mejor minuto del internacional Te lo clavaba el arcángel Me adopto a pensar Pero Por eso lo trato como un perguero Qué gracia Tú no eres el mejor Eso lo sabemos los compañeros Tú solo eres la cabra Porque yo ni coge borregos Sé que no es mapero Tú no serás pionero Es que Este verguero Nunca será el primero Le va a pegar una gelpa de locos Vale Calla, bobo Yo te acomodo Siento en el trono Ve que te jodo Ve como te gano Y lo imploro Tú de ganar Imposible No hay virtud Claro que tú dices Que soy el campeón De la Red Bull ¿Qué cojones dices, bobo? No Tú eres el campeón De la Red Bull Yo soy el campeón De todo Ya está, bro Ya está, bro Esa frase Ha estado genial Ha estado en armonía Pero es que la mejor frase Que has dicho en todo el día Resulta que soy mía Es por eso que le voy a brillar Tú qué cojones Me vas a contar No me frenas Las internacionales no suenan Es otro nivel Dicen que no hay publicidad Mala colega Pero oye Que tampoco pasaría nada Si algún día Tuvieses alguna buena ¿Qué ha hecho el Rapsder? ¿En qué se ha vencido el mano? En un último día me dijeron El Rapsder me ha hecho un putadón ¿Sério? Y ni pregunté qué le hizo Simplemente le di la Increíble, tío El tío es que se la pela Increíble, tío ¿Estamos listos? A la cuenta de Tengo que me dicen No, pero es que Luego se le dice Chuty y tal Hostia, pero un insulto, tú Esto lo han hecho porque tenían que rapear los demás Esto era porque tenían que rapear los demás, chicos No rayéis Vamos, 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 vamos ¿Hay energía o no hay energía? ¿Eh? ¿What? ¿Y qué? ¿What? Para que se sentara un ratito a descansar No rayéis, chavales Ajá, ajá, ajá Este me da paja No trabaja No hace combos en el combo y en la caja De hecho te conozco hace seis años Cuando sí tenía filo Pero pasaron seis años Y no cambiaste el estilo Sos igual que antes Sos como un engendro Ven, ya de un botón Si hay progreso en tu cuerpo Posta, que yo no lo noto Haciendo crítica la exploto Y no me pienso en rimas Mientras estoy en la fila Como si hacen los otros Estoy hasta el choto De rappers que no hacen freestyle Que nunca se expresan Con destreza en la pista Que su sueño volverse deportistas Yo me desperté a tiempo Y ahora elijo ser artista Elijo ser beatmaker Elijo ser beatboxer Elijo ser todo menos vos Antes de que ser los dioses Porque esta persona se desconoce Y estoy seguro que Rápder en 2014 Tenía la cara de Force ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ojo, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Porque que me vaya bien! ¿Acaso a ti te arde? ¡Por eso tú criticas a Rápder! ¡Claro que te levantaste temprano! Pero a esto llegaste tarde ¡Cómo mierda comparado en esas rimas! ¡Si ni siquiera ya te imaginas! Yo fui y viajé para ganarles en tu liga Me cogí a todos, pero lo niega Argentina No lo quieres decir, mi cabrón Que al que no entendiste esa contestación Lo que quiero decir es que tu liga no me duró Y como peso pluma me los cogí, pero Argentina lo negó Se acabó Neta, 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 no, güey Mecha, flera Neta, 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 no, güey Llevan todos a la cuenta de 3, 1, Mecha Mecha elimina una vida de Raptor A defender el Joyker ¿Con qué ritmo vas a desafiarlo? ¿Qué ritmo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál ritmo? ¿Cuál ritmo? Vamos Joyker, ¿cuál? 8, 0, 8 Ok, estamos listos, DJ Sónico ¿Están listos acá o qué? Las manos apuntando al cine De momento, sin más el evento, ¿no? En plan Sí que se está haciendo más freestyle y tal Creo que Chuty Está dominando Pero poco más a destacar, ¿eh? Poco más a destacar, tío Ahora voy a dispararle Sónico en un corte que me muero por su madre Yo voy a dispararle No te hace la pista, a ti no te conoce nadie, ey Ya todos saben que pasó el sábado en la tarde Y ahora no hay sponsor que pueda salvarte Ya lo sabe cómo se hace Yo caqué en la base, seguro lo deshace Nadie me alcanza cuando yo llego ya está fácil Seguro le complace, pero me complace Tengo esta límite que cuando otra se deshace Imposible que me alcance Yo soy Checo Pérez y este bestafe No aguanto a mis derrapes, que el fruto se lo tape Yo tiro las líricas, no busco en un empate Seguro que lo maten No voy a ganar, no voy a dejar de mate Seguro es un remate Ya que está en la pista y todos al ataque Yo amo que lo maten ¿Sabes? Lo de Yanis, esto es tan fácil Que me parece un mate Abre Tenta mente y yo hay que no mate Yo hay que le tire, sonre como colgate Este es argentino y yo provoco que lo maten Maten Reocúpate Estás opaco, mate A este argentino me lo tomo facilito Como si fuera un mate Este no es para tanto No me lo banco Yo clavo cortes sin avisarlos Por eso vos sos malardo La verdad que tardas tanto Para clavar una cote No le podes decir mate a un argentino Porque no lo estás pensando Para mi vos sos el mate perfecto Porque todas las copes te vimos siendo un amargo Sos un amargo Me parecen batallas muy disparejas Es muy disparejas todas las batallas Muy claras Es mi mascota Me chupa la chota Es guacho Estás hasta abajo de mis pelotas Tiraste escritas y repetidas Se hace freestyle No se te nota No se te nota A mi se me nota La gente lo vive en el ande Mucha diferencia Por eso estos guachos Me hacen hervir la sangre A todos los que no hacen freestyle Los manda la concha de su madre Y sé que no lo hace Porque en el hotel Fuiste el único Que no hizo cypher Se acabó Mucha diferencia Prácticamente Son cuatro intervenciones Con una rima Prácticamente ganan El veredicto El jurado Me ayudan A la cuenta de Tres Mecha 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 Y aún así se rayan los juguetes No votan unánime Me rayo Me rayo Gracias Alejandro Me rayo Este que nadie ha usado Este que nadie ha usado A ver Latino Ok Regalenle la sopa al Bendita League No A Michelin no puedo ahuevonao Ahí con el mod Pobrecillo Que no veo anuncios Por acá Mano arriba Mano arriba Mano arriba Todos 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 DACI As Personas Can Solo O Si Que no No O S O Este mundo es redondo que yo sí que hago frital y que de nadie me escondo que si yo... Tiene rapeada Jota. ¿Cómo la va a molestar? Porque soy Héctor Clavo. Nah, nah. Urope. Ese es un tonto. La verdad que no lo soporto. Si se cruza conmigo saben que se va a morir pronto. Porque sé que lo cago a combo. Mi negocio va a ser redondo. Sos el único que hace freestyle. Pero que lo hace como el orto. La verdad no me se va a nada dentro de la ronda. El maturín te parte. Esto parece Mortal Kombat. El Jota no llega a la altura ni de mis rodillas ni me di poronga. Dice que viene con combo asesino. El vino con combo y se vuelve con combo. El Jota no puede matarme. Métete tu azúcar en el orto. Yo como con el ulcorante. Se acabó. Se acabó. Esto me ha parecido la más pareja. Ruido, 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 ruido. Me da igual quien gane. Podría ganar cualquiera de los dos. Tal vez votaría la mesa. Pero me da igual. Esto me da igual. Pues fíjate que esta es la más pareja que he visto de todas. Me da un poco igual si era una bajota. Es el turno de Chuty. ¿Qué ritmo elegirás? 8-0-8. Nos quedan 2-8-0-8. ¿Están listos? Bueno, después de esta ya no lo sacan más a Chuty. ¿Están listos? ¿Por acá están vivos o qué? ¿Ya se durmieron o qué? Después de esta ya no lo sacan. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Como! ¡Como! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1! Ahora que te parto, te hago daño. Ve cómo te voy a joder y me las apaño. Porque sé que yo me voy a llevar de más de dos votos. Y también me voy a llevar escaños. Tú eres solo otra baja de rebaño. Y sé que yo te gano y que me las apaño. Porque con esto te quedo cinco vidas, Red Bull y FMS en el mismo año. Bienvenido a Colombo, desde luego. Para saber cómo te gano, tú le pones empeño. Pero ya sabes cómo yo te pongo la base de thrill. Porque aquí el de Mario es el dueño. Me gusta este tatuaje. Si quieres al público enseño. Ya que en Argentina necesitan un trueno para mover el cuello. Al momento irreal. A mí que me jode que me va a contarlo. Me pone la cara de que no lo quiera agradecer. No quiere en mi estilo. No tiene tampoco tu punto nivel. Sacas a tu padre en la bazooka. Y en cinco vidas pues también. ¡Última! ¿Acaso tú no lo ves? Qué payaso, no tengo ni estrés. Por eso te la pongo el revés. Yo soy el puto freestaller del mes. En FM se te veo muy bien. Tal vez extraño lo pueda vencer. Enhorabuena por tu primer título. Yo tengo tres. Me chupan un huevo que tengas tres. La verdad que eso no me padece. Vos me hablas de la Red Bull. Y también de la FMS. Y de que a mi viejo lo llevo a bazooka. Eso es cierto y se ve con crece. Prefiero hacer eso que hacer como vos. Que le mandas plata cada tres veces. ¡Pedazo de rata! La verdad eso te parece algo genial. A mi viejo lo subí a la bazooka. Y tiene una foto que sí está mortal. Porque de chico el chico lo cagaron. Y ahora sí cumple su sueño de actuar. En cambio vos sos un re hijo de puta. Lo manda al asilo y no lo ve más. ¡No! La verdad que este hit me molesta. ¿Qué carajo estabas haciendo mientras esperabas que diera la vuelta? Por eso estos ráperes a mí me parecen recara de verga. Porque Chuty hasta en el minuto de ida te tira uno de respuesta. Y lo del trueno, en eso sí tienes razón. Yo tengo trueno en el cuello y se ve que por eso el Mecha ganó con su flow. Yo tengo trueno en el cuello, puta, y la verdad que no me jode porque me quedo un montón. En cambio en España tiene que tener un emcee con flow. ¡Pero todavía no nació! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido fuerte para Mecha! De Mecha. Ya os dije, el único así que tal que le puede ganar es Mecha. Bueno, y le ganó rápido. De Mecha. El jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, Mecha. Mecha, quítale una vida a Chuty. Ok, es el turno de Raptor. ¿Qué ritmo vas a elegir para desafiar a Mecha? Rock. Ok, rock. ¿Estamos listos? DJ Sónico, ¿estás listo? La gente de Bogotá está más que lista. Por eso ponen la mano arriba, ¿verdad? Por eso ponen mano arriba, ¿qué? One, 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 en tres, uno. Dame los micros. El de Jalisco llegó solo para cerrarte los cinco. Nos conocemos hace seis años, eso dijo el amigo. Y desde entonces sigue siendo el mismo, el que no confía en sí mismo, en el que con un micro. Piensa que con los grandes siempre se hace chiquito. Siempre que tiene todos los ojitos bonitos, pero terminan llorosos cada vez que agarra el micro, porque no sabe fallarse ni ser el mejor. Este tío es campeón internacional, ¿eh? Este tío es campeón internacional, bro. Pero ¿qué? Perdón. Es que me estoy cagando en toda tu jodida reputación. Sé que me afectó la presión. O sea, ya ha perdido el solo, bro. Ya ha perdido, ¿eh? Pero que me gane mi cuerpo, jamás este cabrón. Vos sos chomazo, me pareces un payaso. Tose, tenés que rapear más despacio. Hermano, si vas a toser en pleno rapeo, la próxima vez avísame que me muevo menos. Chupa pija, este guacho no tiene un don. Hace un minuto le dije lo de 2007, bro. Y después de una ronda me dio la contestación. Te dije que no hacías freestyle y me diste la razón. Porque sos malo, hermano. Sé que te cagó a palos. Elegir rock contra mí, estás bastante equivocado. Le saco el bombo y la caja y lo conviento en rock marciano. Así es que te bajo. Me echó a Maturín, puro skill con trabajo. Me dicen guitarra, ¿sabes por qué payaso? Porque con el paso del tiempo me comparan al bajo. ¡Se acabó! Mechá. Mechá. Nada, supongo que se ganarán hasta el final Mechá y Chuty. Porque Mechá tiene cuatro vidas, Chuty que tiene tres. Básicamente será esa la final. Porque me he hecho mierda con alguno que no se ha Chuty. Es que está muy desnivelado, tío, esta vez. La otra vez estaba más parejo. Que el asesino con Egacín, Maritea. ¿Quién más? De acuerdo. ¿Y mi intro era? Ah, valleste. ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace, bro? Otra vez, Checo Pérez. ¿Otra vez, Checo Pérez? Ya lo usaste antes, ahora no se puede. Me quiere usar de pera y quieren que diga la aposta. Se acostumbro a eso porque su viejo le usa la bolsa. Compa, me quieres ganar, yo te lo juro. Hermanito, pepepe, pera, que no es un buen tumo. Pepepe, pero no tenés rap a ninguno. Y si soy argentino, sos un pepepe pelotudo. Yeah, yeah. Vas a cerrar los cantos. No sos para tanto. Te vivo ganando. Dice que lo esperes. De onda. Vas después de rap, verte. Espero otra ronda. Oye, de hermanito, ni cabida. Además, tengo una mención. Si me votan en esta, quizás tengan razón. Pero para que llore otra vuelta, tu nación. Se acabó. Ruido, 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 ruido. En posición. Peredicto, el jurado. A la cuenta de tres, dos, uno. Joyker. Joyker elimina una vida de Mecha. Y es el turno de Jota desafiando a Joyker. ¿Qué ritmo escogerás, hermano? Puta, Bumba, Pepepe, porque nadie está querosa. Bumba. ¿A quién le gusta el Bumba, Pa'kí? ¿A quién le gusta el Madafuckin' Bumba? ¿A quién le gusta el Bumba? Mano arriba a todos los que les gusta el Bumba. ¿Podemos ir de lado a lado o qué? La fucking Mada arriba, Polonia, ¿qué pasó? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? 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 De lado a lado. ¡Vamos, vamos! Dos, tres, uno. Dame el corte o al toque. Que vine a asesinar a Joyker Madafucker. Tú sabes conmigo, no te choques. Eres un rapero mediocre. Me dilato el culo como popper. Conmigo no te topes. Tú no te topas. Tú eres el que reparte falopa. Pero Jota el gallo que galopa. Yo vine a cerrarte la boca. Tú eres un ayer, pero aquí yo soy el Jota. Y lo sabes cerco, y lo sabes lurco. Y sabe la gente que tu perra en hoyo hurco. Tú eres un insulto. Aquí solo estás haciendo bulto. Yo te traje un talento oculto. Y el flow pesado, el mío sí que pesa. Tu vida de mierda no me interesa. Yo puse las cartas sobre la mesa. El único embus pa' que te pone de cabeza. Quieren ver que lo destruyo. Puros flows a su capullo. En su destrucción, el día de hoy yo contribuyo. Yo vendía falopa y lo digo con orgullo. Y cuando llegabas a Mez siempre tenía un mensaje tuyo. Eso lo saben, eso es cierto. Por los flows pesados yo lo dejo boquiabierto. Ten mucho cuidado y ya no salgas a la calle. Tú eres Jota, yo soy Yé. Esto es estilo de calle. Ande, yo hay casantes. Como lo monto, parecen diamantes. Yo punzo cortantes, lo suyo es muy distante. Mejor saquen a Jota o que lo blanco del cuadrante. Ante, todo siempre es importante. Dice que es pa' ti. Claro, empieza a chuparle. Yo sé que no puede ni esperarse. Pues sobre del coche este empezó a montarse. Se acabó, se acabó. Rude, un aplauso fuerte. Joyker, Jota, a sus lugares. Para, además. Veredicto, el jurado. A la cuenta de... Tres, dos, uno. Jota. Jota, 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 jota. Ok. Ok. Sí, bro. Jota, ¿qué ritmo vas a escoger? ¿Qué dice la gente? Ocho cero ocho. Bumba. Electrónica. Latino. Reggae. Reggaeton. Reggae. Ok. DJs. Gente, una bulla, carajo. La gente quiere reggae. 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 Oh, qué cojones. Uh. ¿Qué tono? Jota, en tres, dos, uno. Mira cómo le meto al reggae. Me como tecano que si ustedes ni se mueve. Tú no eres reggae. Jota, 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 jota. Yeah. En el reggae ya no se mueve. Convierto esta J en una L. Uh. ¿Qué prefieres? No estás puesta en escena. Tú no puedes, pues no vale la pena. Claro que te doy en el reggae una paliza. Me fumo el porro y como el pen y luego renaces de la frenita. Si yo te meto una paliza, qué cabrón. Es por eso que te gano, soy el mejor. Mira cómo se ha puesto la gafa de sol este rapero. Quítatela, que tus corazones ahora brillan menos. Última. Que no me gana. Ya sabes que le pongo y damos puertas de campana. Tú no tienes flow, no tienes criterio. Como tus pantalones, como para tomarte en serio. Como para tomarte en serio. Ten cuidado con mi flow, yo te asedio. Mano, tú estás en el asedio. Esto es reggaetón y esto aquí sí es mi imperio. Él dice que se me da una paliza. Todos fumamos porque este no da risa. Yo sé que no te bailes como sí. Y te digo, what's up, man? Loco, mira esta calentura. Chutia en Colombia si se mueve la cintura. Amigo. A huevos, güey. A huevos, es del Jote, güey. El Chuty está bien maluco, güey. Nada, pues me pena la verga el Chuty, güey. Pues es mejor asesino, carnal. Les botan al Jote, güey. Está basado, güey. Basado, güey. Se hubieron bien basados ese jurado, güey. Ese jurado está bien basado, güey. Pues neta, neta, neta si era del Jote, güey. Neta si era del Jote, güey. Y ahora pues ganará el Rápder. ¿Sí o no, raza? ¿Sí o no, raza, güey? Pues a huevo. Pues no es a huevo estar votando para la chingada, carnal. No es a huevo, güey. Tremendo tongo, le han metido al Chuty, eh. Pero tremendo tongo, güey. Pues no es a huevo, güey, tongar al Chuty, güey. A ver. Pues qué tranza, carnal. ¿Ese es mi compa el Rápder? Yo te desbarato, soy el mejor sobre el apacato. Porque pensabas que tenías todo el potencial idiota tu maldito Jota. Cuando te saco de este formato. La gente me pide que le entre al 08. Que yo no fluyo tanto. Pero claro que es 808. Porque mi Jota no pasa de cuarto. ¡A huevo! ¡Barras, güey! ¡Barras! ¡Fax, güey! ¡Fax, güey! ¡Neta! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! ¡Fax, güey! ¡Neta, güey! Barra Barra Buuuu Buuuu Carnal Pa que rapeas wey Buuuu Es mi clava wey Es mi clava wey Si quieren me mudo a tu puto país Y tambien le gano a tu liga Yo no se como Jayz A Jayz yo si que le di vida Soy el unico de todos los compañeros El que le gano dos veces seguida A ganar una Chingon carnal Si pues bien claro wey del rap del si o no Si o no raza que dicen chat Yo creo que si wey bien claro en la cita Neta si es del rap del wey Es campeón internacional carnal No pues a huevo carnal Pues este jurado inepto wey Que ponen a votar No viene la cara que se le quedo al rap del carnal Pues a huevo si van a entonguearles Que vamos wey Necesitan de México para comer wey Necesitan de México para tener a quien entonguearles carnalito No nos da huevo raza Estan lucrando Comiendo a costillas de México wey Y asi nos agradecen No carnalito No van asi las cosas neta ¡O well 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 qualified good good! En tre En torno ¡Ris set set Gen الأ�� Te vengo a mandar al carajo Vas a quedar mas abajo Me chupan huevo ganarguita con esto Porque esto es mi trabajo Soy honesto Me merezco mas puestos que vos Por eso te rajo Y Jewel ¡Oby itiner! Van any contacto En pasos La gente bailando la gente bahaló Vamos copi Hey God Vos quedas nocaut pero en el primer round ¿Quién sos? Hermanito, vos no rapeas antes en el parque Vos no sos tan grande e insignificante No tiras ni punchline, ni flow, ni asonantes Estás perdido porque yo caso las tres Ayer Que bueno ¿Quién sos? De mecha Joder, Rulo, ¿por qué no te caes? Cholo, P Si eres cholazo, mano ¿Qué chucha tiene ese internet, causa, mano? ¿Ah? Joder, respeta al chifol Cholazo Vanena el rulo No quiero verlo en todo el día Voy a liberar a los coneros Vanena el rulo, no quiero verlo hasta mañana Comodín Comodín Oh, oh, oh Esperar, amigos Acaban de utilizar el comodín, ¿entiendes? Hostia, eh Joyker acaba de utilizar el comodín, ¿entendéis? Acabo de cambiar el juego ahora mismo La dinámica por la que iba todo Ahora es al contrario, ¿me entiendes? Es como en el juego del uno Cuando tienes el comodín, amigo Ahora todo cambia Y la situación es distinta, ¿me entiendes? Ahora cambia el rumbo de la batalla Y el evento puede discernir en otro final El cual no contemplábamos Pero para mí eso no es buen trato Porque sabes bien cómo es que lo desbarato Yo sé que te mato Vos podés usar el comodín de cambiar la ronda Pero yo el de poner más cuatro Gato, hermanito, yo sé que no te juno Porque vos sos alto, pelotudo Este es tan salame que llega a la última vida Y pierde las cartas porque se olvida de gritar el uno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Joder, con el uso del comodín Ahora han cambiado las varas de medir Y creo que Mecha podría ganar ahora mismo el enfrentamiento Creo que Joker no ha hecho una mala batalla Pero el comodín ha cambiado absolutamente todo Y chicos, ahí lo tenéis El comodín ha hecho efecto Mecha esta batalla sin el uso del comodín Lo hubiese ganado claramente Pero, joder, Joker ha utilizado el comodín ¿Me entiendes, Mike? El puto comodín Ha logrado que el transcurso de la historia Sea totalmente distinto Y haya conseguido estar una batalla más, joder Y ahora encima le toca con el puto chute, joder Esto del comodín es increíble Gracias Red Bull por implementar el puto uso del comodín, joder ¿Estamos listos? Estamos listos Colombia, pon esa mano en el aire Todo el mundo Todo el mundo Su Red Bull batalla sin la vida No es genial, amigos El uso del comodín, me refiero Es simplemente genuino, tío A ver, el comodín A ver, el comodín A ver, el comodín Ese es muy bueno también Es una barbaridad, ¿eh? Ese es un 5, bro Ese es un 5, bro Buff Buff No es verdad Pues yo que aquí tenía unas bajo la manga Aaaaaaaaaa Joder, ¿otro comodín? Yo que tira y seguro que ni me canta Canga Yo que lo resalta Es el Jator Cooper El Big Bang lo resalta Altas, altas y bajas Seguro no trabaja Yo que se lo tira y este tiene más ventaja Dices que tú tienes más talento que el rival Pues claro que está muy fácil Siempre te van a votar Pues a huevos un fact A huevos un fact, güey Un gancho al hígado Porque yo le he pegado Este es un abortado Del útero lo he sacado A huevo, carnal A huevo, carnal Cada de mi yorka, güey Cada de mi yorka, güey A huevo, si le van a tombear, carnales A huevo, si se la van a hacer, güey A huevo, si, carnal Tres, dos, uno ¡No, este puto jurado, güey! 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 ¡No, por qué la puta chingada madre De los jurados, güey! ¡Sabor, mis palabras me salen, carnalito! ¡Mi carnal! ¡No, es que mi carnal, güey! ¿Cómo togan a mi carnalito, güey? ¡Chingada madre, carnal! Pues pongan a votar a partiera, güey ¿Cómo se van a dejar por el york, güey? Mejor que el chute, carnal ¡Se acabó el juego! ¡Ok, con qué rito! A huevo, si está bien culero ese jurado, güey Está bien culero, güey ¡Joder! Acabo de entrar nuevamente en la puta dinámica del comodín ¡Otra vez más! ¿Qué ritmo vas a utilizar? ¿Qué cojones acabamos de ver otra vez? ¿Otro comodín más? Esto es simplemente increíble Creo que en la historia de las batallas El uso del comodín No había llegado a producirse No en una, sino en dos ocasiones Creo que estamos viviendo historia Y aún no lo sabemos ¡No, pues a huevo! A huevo, a huevo A huevo tenga lo que hay que tener Para tomar a mi rater, güey ¡Suparto a tu puta madre, güey! Te voy a mandar al traste Verá cómo te gana Y normal que te arrastres Mira a tu lado, compadre Hay más gente que la puta internacional Te ganaste ¡No me jodas! Que por eso siempre pierde Pero porque a mí es diferente ¿Quieres ser local? Dentro de este ambiente Por favor, todos pónganse Una camiseta verde ¡No me gana lamentable! ¡Qué meada! ¡Qué meada, tío! ¡No me gustan lamentable! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me jodas lamentable! ¡Me forma de que me manen! ¡Es un día así se sale! ¡Te pedimos a rater! ¡Rater, rater, rater! ¡Rater, rater, rater! ¡Siempre va a sonar más fino! ¡Porque ese vino más grande que los ponselas de cito! ¡El padre de mi padre eso sí tuena más fino! ¡Porque te hiciste por los huevos de unos latinos! ¡Ya lo sabemos cabrón, no eres cabrón! ¡Facts, menos facts, güey! ¡Súya, ya te te callas! Camisa verde, no hay fallas Me conformo con que ellos tres Se quiten la de España Pasa huevo, pasado carnal Pasado carnal Puros pinches nacionalistas, wey Pasado en mi copo, wey No manches No manches, wey No manches A ver, wey A ver, tengo lo que hay que tener Curado culero, wey No manches, wey, Raptor Todas prepes, wey Todas se las pensó, por eso son como De carnal, pero neta sí Neta sí se pasó de lanza, wey Me ayudan, me ayudan todos Se pasó de lanza, wey Sí, sí votaron, wey Era de Mau Elimina una vida de Chuty Ramder Ok Es el turno de Jota, vamos a ver cuál es el ritmo que va a elegir Se pone tenso esto, se pone tenso No, me quedo una vida acá, o sea Oh Mala el pincho, pegue, que tiene miedo a morir que no nazca, así o no Reggaeton Reggaeton, estamos listos Vamos ahí Sónico Bota Mano arriba Colombia En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Nada que yo me enfade Porque todo el mundo sabe que ya perdido El rapper que yo traje las claves que yo tengo Grave que elemento perfecto Yo soy Jector, tu padre O sea, soy tu padre Y tú eres mi hijo Un flow como es mío En la pista te exijo La mente extraña que tienes, te la alijo Y cometes errores, pero yo te los corrijo Y esto es así El único que no usó del puto comodín Al rapper yo le digo Los pianos, ha delcomodín Yo no tengo miedo para morir Eso lo hice el día que nací Joder, el peruano no ha utilizado el comodín, tío El mejor en las improvisaciones Hago que bailen y muevan los corazones El mejor haciendo el freestyle de canciones A ver como no usa el comodín, tío Por eso hace sembrar esos corazones Haciendo que todos ya se emocionen El Jota termina como sus lentes Llenado de moretones Ese seco nunca tiene los felijos Pero este cabrón Hoy se vino más canijo Porque el padre dice que lo por rico Pero el padre va a morir en las manos del hijo Porque sabemos, hermano Que es un gusano Hoy va a perder el peruano Con el mexicano Me parece insano Nacimos de ti Pero estos frutos Salieron lejos del manzano Porque, porque... O mano, ¿qué te pasa? ¿Cómo me causas, rap? ¿Qué fue? Pensaba que fluya en el club Es por eso Cuídate las plumas Que me vine con más penso Yara, hermano Repetirás, sacados, hermano Mirá hasta el pincho Fue tu rima, rap ¿Qué chucha les pasa, hermano? ¿No van a botar por mi neto, oye? ¿No van a botar por mi sol Y le saco su mierda a ese jurado, oye? Sonso, pastrulo, caos ¿Qué chucha les pasa, oye? Pensaba, hermano, ah Ya estaba preparado para sacarle su mierda Pero un parado sin pollo Caos con la marité, hermano La vuelvo Pac-Man, caos La vuelvo Pac-Man, de verdad ¿Quién cunches sumare, oye? Chucha les pasa, oye Joder, puede utilizar el comodín No sé si os acordáis del puto comodín Pero en este momento podría utilizar el comodín Acabo de utilizar la base incógnita, joder ¿Qué tenemos ahí? Joder, ¿de qué va el comodín, Tatakasia? ¿De qué no va el comodín? Con el comodín lo es todo ¡Oh, guap, guap, guap! ¡Guap, guap, guap! ¡En tres! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Tengo ganas de rapear hasta tarde Con el sueño de con el freestyle Comprarle una casa a mi madre Y morirme sin que me reconozca nadie Hasta el punto de con un freestyle Revivir a Maseo Parker Que nace lo que el grande Lo que la doble M Lo que me echa a Maturin tiene Es level aunque no quiere Algunos quieren heredar mis genes Pero no se puede No todo cuerpo está apto Pa' tener superpoderes Dios, ¿cómo se improvisa tan de cero? Hermano, soy rapero No me comparo con cancerbero Hago rap severo Lo que antes hacían en tu gero Pero bueno, ahora salen raperos medio pelo ¿Dónde estaba el Chase, el necro? ¿Dónde está el B-Hi? ¿Dónde está el Skill? La gente que no es Gil se hace punchline ¿Dónde está la gente buena que hay? Por eso me das asco El de la tierra del Cusco Va a necesitar un casco Oh, 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 oh Y te lo voy a hacer que esto es un vacilón Electrónica y cóndiga te empiste reggaetón Porque yo soy el dueño de la improvisación Que te quede claro de Perú su tricampeón En la vida de cancerbero te falta mucho pa' llegar a ese rapero Le compras una casa a tu madre vos Yo a mi padre ya le he comprado A tu puta casa Esta pareja eh, pa' mi es de mecha pero esta parejita Esta parejita esta eh Hostia 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 Pues están los tres con una vida no Hostia no puede ser Va a utilizar el comodín No puede ser un español utilizando comodín No entienden que en el reglamento un español no puede utilizar el comodín Es parte del trato No, no están entendiendo El comodín no se usa así El comodín lo tiene que usar un latino Joder Que puta necesidad de utilizar un comodín ahora Quien gana chat Jota o Chuty Jota o Chuty Yo no sé el comodín Yo no sé el comodín más huevos tengo yo Toda la gente saltando pa' que entre en el calor Esto sabes que es así Vida tengo más de dos Primera vez que un humano le está dando miedo a Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por favor? Tú me hiciste un pecador ¿Qué pasó por favor? ¿Qué pasó con Dios? ¿Qué se puso temeroso? Yo cojo la pista de freestyle y así te destrozo Porque tú me naciste y yo le puse más talento Yo soy el único que hace freestyle al momento Es el Chuty Ya sin decir nada bro Se ha cayó mucho Se ha cayó mucho El Chuty Se va Jota Y se queda Meche y Chuty con la vida ¿no? Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Mejor que estos cuatro, en serio. ¡Se acampó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Claro, claro, claro! ¡Un aplauso fuerte para Jota, para Chuty! ¡Vengan acá! ¡Estás la hueva, sí! ¡Ok! ¡Vamos con el veredicto! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Chuty! ¡Destrimos a Jota! ¡Destrimos a Jota! ¡Joder! 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 ¡Otra vez el puta camadín! ¡Jota! ¡Jota! ¡Va a escoger el ritmo! ¡Aquí se decide todo! ¡El incógnito! ¡Ah, ah, ah! ¡Estamos listos! ¡Chuty va a atacar! ¡Yo voy a atacar! ¡Me he echado a defender! ¡Jota ha usado el comodín! ¡Puto! ¡Aquí se decide todo! ¡Puto! ¡Ok! ¡Quiero a todo el mundo con la mano arriba! ¡Todos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Todos! ¡Todos pongan! ¡Copy paste! ¡Copy paste! ¡Ha usado el puto comodín! ¡Como! 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 ¡Hagan un copy paste eso por favor! ¡Ha usado el puto comodín! Tengo la FMS y tengo la Red Bull, ¿qué prefieres? Y díganme, ¿qué cojones tienen ustedes? Soy como el Joker, quemo dinero en la tele. Ya tengo lo que quiero y vine a joder lo que quieres. No, no, ¿quién lo diría? Me echas, me agradas, me causa alegría. Colombia estuvo en sintonía. Y en cinco vidas querrías vivir como la mía. No me gana, cabrón. Salgo al escenario y soy el mejor. En FMS, ¿qué te dice la campaña? En dos semanas también le quito el título a España. Que no, que no. Por eso yo soy el mejor. Es por eso que te gano rimas obvias. De tanto ganar, te teas padrino y nos mudamos a Colombia. Obvio, Colombia. Trayectoria, historia. Porque no rapeas, tu estilo no lo distingo. Que quiero tener su vida, dices tipo, pero es digno. Si hace cuántas vidas pueda hacer en cinco. Cuántos formatos harías en cinco vidas, hermano. Sé que te gano y eso es lo que te pasa. Tienes FMS y Resul. Yo el respeto de la plaza, divinidad. ¿Quién de los dos es al que más abraza? Horripio. La concha de su tía. Yo no quiero tu vida. No quiero la mía. Hoy me siento car, te doy una lección de vida. No te aferres a un título, es una copa vacía. Muy linda el cierre. Nada de chuti. De chuti. Que estamos listos. En posición. Ya llega el típico. Ya chúpen las dos chuti. Nada. Claro, de chuti, bro. Si no, si además me suda la polla, bro. Que gane chuti y gane mecha. Me la suda siempre. Imagínate cuando es en un evento intrascendente. Que no se ha ganado. Para mí es chuti. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno. Guay. Fue muy bien. Toma. Me ha ganado un trofeíto. Hacemos entrega oficial. Maritea.